muy buenas a todos chicos bienvenidos a este nuevo vídeo es un desayuno más un poco extraño porque no tengo mi fondo habitual y veis el croma cutre y el papel que he puesto ahí arriba para que no reflecte en pokemon y se vea un poquito mejor el croma y bueno esto es un desayuno más que nada como el de ayer informativo deciros que he conseguido por fin arreglar todos y cada uno de los errores el problema fue que ayer me quedé hasta las nueve de la mañana intentando arreglarlo vale y hoy son las 2 y 25 no he grabado desayuno no he grabado pokemon y no podía hacer nada porque ayer acabé roto de hecho estoy roto ahora estoy muy 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 cansado y me voy a ir a dormir por eso más que nada era comunicaros que no va a haber pokemon hoy tampoco como último día deciros que los siento de verdad ahora que más o menos el canal iba a ir bueno iba en una línea de crecimiento que yo consideraba bastante bien bastante aceptable ahora tengo que poner todo esto el caso es que voy a intentar subir pokemon para las 8 de la tarde y por esto que ha pasado os voy a recompensar vale lo único que claro hoy son las dos y media de la mañana estoy muy cansado no he cenado porque después de arreglar ayer hasta las nueve de la mañana todo conectó la capturadora y no me funciona hoy con lo cual he vuelto a tener que formatear he vuelto a tener que meter drivers botán tener que meter toda la pesca y es por esto por lo que no funcionaba básicamente ahora lo he probado funciona todo correcto espero que no vuelva a dar ningún tipo de error y poder seguir con esto estoy hablando bajito encima porque hay familia que está durmiendo por lo cual no puedo chillar mucho entonces perdonadme perdonadme también la voz así que nada hoy en el canal vais a tener el capítulo de las 12 de pokemon lo vamos a suprimir vamos a intentar hacer el capítulo de las 8 de pokemon vale y vamos a seguir con la senda del guerrero que mira pues voy a mirar incluso vais a escuchar un clic de mi ratón porque como estoy en frente del ordenador vais a tener hoy es 17 a palutena básicamente ayer fue pit o sea el último ha sido pit y hoy a las 5 vais a tener el de palutena así que nada muchísimas gracias a todos por ver mis vídeos perdonad el contratiempo y lo dicho nos vemos en el siguiente un saludito y hasta luego